Vamos a continuar y el siguiente tema es algo que hizo popular la espiga de oro titulado Calle 12 y para ustedes con mucho cariño suena así No, 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 no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no